Todo es posible para quien sea, para ustedes, para una persona que viva en China, para una persona que vive en los Estados Unidos, todo es posible. Es increíble como que el nacionalismo que tiene la gente aquí, como la gente en verdad le importa al país desde una edad tan temprana, desde que los niños tienen 11, 10 años, están ya pensando, ayuda a tu país con tu esfuerzo. Yo creo que viene una buena generación más bien, ¿sabes? Una generación de gente consciente que va a acomodar el país. Gracias por ver el video.